Aquí está la solución. Te venimos a ofrecer un mega negocio. Es una mina de oro. De mi receta especial del champuncito estrella. Nos vamos a ser millonarios, fama, fortuna. Yo ya no quiero trabajar más de 8 a 4. Yo sabía que ese picadillo de papa con Chicasquil es único en la vida. Oye, ¿sabe qué es lo más raro de todo? Que es la primera vez que logro ganar algo honradamente así, completamente honrado, hasta se siente raro. No sea indiscreta, Azucena. Ay, papa. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica. Gracias.